Quiero dejarme del mundo Hay personas que saben querer Fue lo fantástico en un cielo azul Radio de oro en un mundo sin luz Me encanta de un sueño lleno de color Fue lo fantástico que no existió Ir entre el viento soñando que jamás volveré a despertar Ir soñando que la dulce noche las estrellas oirán mi cantar Desde lo alto del cielo he podido por fin comprender Fue lo fantástico en un cielo azul Radio de oro en un mundo sin luz Me encanta de un sueño lleno de color Fue lo fantástico que no existió Fue lo fantástico en un sueño lleno de color